¿Por qué era malparido? Ayer dijeron que había malparido una o antier. Esta becerra milagro, es becerrita. No me van a sacar una vaca si la ven así. La vino y ya le dijeron por hecho que estaba malograda. Es que 21.10. La vaca es la 20, es la hija de la 20. ¿Te acuerdas, bebé, que esta es la más bonita que hay aquí? ¿A poco no la conoces? ¿Esta? ¿Tú?